la pichadera un nuevo día, un nuevo episodio la misma pichadera hoy vamos a hablar de voceo con Kina a los disparateros de la esquina que estamos en la barbería hablando la esquina de donde no la de aquí la de aquí hay uno de esas hay uno del área de voceo que se llama así lo sigue no te equivocas mucho yo no sabía eso quedó cabrón porque lo dije inocentemente y existe una gente de la esquina que habla voceo mala mía gente en verdad Samito gracias por venir tú sabes que cada vez que estamos trancados papi viene pelea de esto llega para acá y un par de cosas que estás inventando también con pulpa te quiero preguntar ah duro oye este este episodio auspiciado por la gente de Nova Monchi por las puestas PR suscribanse denle like comenten y aquí pues Samito dice que sabe nosotros sabemos un carajo que vamos a hablar mierda porque cabrón nosotros cuando alborico la pasión al voceo y siempre cuando puñeto uno sabía y discutía con los panas por quien iba a pelear por quien era el peso que metía nosotros no sabíamos un carajo para mí que ese es el deporte más apasionado aquí en Puerto Rico sí 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 y a coger la tele reunía familias porque antes antes era un evento y es contacto y el borico le gusta el guayeteo no tiene todas las cualidades para yo me acuerdo cuando antes no había las redes sociales que había una pelea si un familiar era el que tenía cable tv para llevar a todo el mundo papi la casa se llenaba se recolectaba todo el mundo cinco pesitos cinco pesitos y nos damos la familia los vecinos de ese familiar también ese es un proyector papi eso era algo bien bello cocina cocina abierta barbecue claro y eso mueve yo por ese tiempo recortaba papi la barbería encendía igual todo el mundo comprándose la combi todo el mundo ready porque hay pelea y todo el mundo orgulloso de que va a pelear hoy su gallo los sitios de jangueo y anunciándote que después de la pelea ven pa y cabrón eso era un movimiento cabrón se sentía como la puertorriqueñidad eso te iba a decir el patriotismo el patriotismo tú sabes por qué también que nos apasiona porque cabrón nosotros nos gusta ir enganchados yo creo que no hay en otro deporte que tengamos tantos campeones es que estamos mal acostumbrados muchachos pero tú dices campeones así que que tú digas tengo este campeón cabrón es verdad estamos bien mal acostumbrados es que lo que pasa es que los demás deportes son colectivos por eso te digo sabes es individual es de contacto es individual el tipo que se trepa es de PR tenemos a Carlitos Colón que ha sido ah no no es verdadero campeón pero él le ganaba mucho boricua también es un ídolo no Ardula de Butcher ¿de dónde es Ardula de Butcher? yo creo que es canadiense coño buscate a ver sí canadiense yo soy un loco yo no me puedo ir sin esa información Ardula de Butcher es el gringo es el gringo es el no es de aquí Ardula del carnicero cabrón sí oye el el 14 de la pelea aquel día que viniste la última vez dijiste ah verdad que Canelo ya eso ya eso se firmó canadiense oye Windsor Canadá aquí dice que tiene 64 nació en el 41 no nació en el 41 51 80 60 tenían el 2000 84 60 tenían el 2000 si nació el 41 en el 2001 tenía 60 años 84 años 84 años 83 años 83 está cabrón que ahora mismo y todavía si te coges con el tenedor el papi está cabrón mira que la otra vez que viniste tuviste la pelada de Canelo y Berlanga no la han hecho oficial pero va y como a los par de días salió la ansiedad y sacaste ese dato es que bro cuando tú nos te redamos es que mira yo tengo la bendición de tener buena relación con mucha gente dura de la industria del boxeo y gente personas del equipo entre conversación ya habíamos hablado de eso y era ya un hecho obviamente cuando yo lo dije ahí es porque ya yo sabía que iba a estar pasando no fue una loquera sí que se estaba concretando que no fue un disparate de la bagueta estaba concretado sí ya estaba concretado lo que faltaba era que dijeron la noticia pero ya no yo por decirlo nos iba a caer ¿sabes? sí no eso estaba en blanco ellos ni iban a decir ya no va ya no nos iban a cojones dañaron la sorpresa a Sanito en la pichadera como una colaboración de Bad Bunny que es secreto militar tú te enteras cuando sale yo digo siempre he dicho con lo bochichoso y peliculero que son la gente como él logra que todo el que ha colaborado papi yo entiendo que hay una cláusula una cláusula que ni siquiera porque puede ser que tú seas el artista o sea alguien del equipo tuyo y ahí sí que no nunca sale nada y creo que si sale algo ya se jodió si sale algo son dos cosas si salió el tema no vuelvo a colaborar más nunca contigo o si se de esto pues no sacan el tema antes si lo filtras no sacan el tema no pero yo te digo que se va el bochinche cabrón tú no ves una foto de estudio tú no ves tú te enteras es más cuando tú ves algo cabrón yo creo que hasta por eso más allá que la gente quiera poner como que algo no sé yo hablando mierda personal lo de porque no ha colaborado directo Osunibas Boni es que era algo tan obvio en un momento dado que esa es la razón por la cual el pana dijo no voy a hacer eso porque todo el mundo lo está esperando todo el mundo está esperando eso eso no va ya era más que más que por eso la de Canelo en la 168 ¿verdad? 168 pero ahí no hay títulos sí sí él no soltó un título sí pero son muchos él soltó pero entiendo que pasó pasó algo con una organización que no tengo ahora o sea no recuerdo qué organización fue tenemos aquí al Google vamos a ver vamos a ver verifica cuál fue porque entiendo que fue por problemas de la gente no sabe que cada organismo cobra un fit por cada vez que tú peleas por el título ok y entiendo que debe ser o hubo problemas de ah no defendiste con el candidato con quien era pues te lo despojo o sea de cosas así que entiendo que esa fue la razón él no peleó o sea lo despojaron porque no no defendió con o con Benavide o con otra persona o sea te voy a decir ahora dice el mexicano Saúl Canelo fue despojado del cinturón de las 168 libras de la Federación Internacional de Boceo luego de que decidiera pelear con Edgar Berlanga porque le tocaba pelear con el cubano William School pero él hizo caso omiso a diferencia de lo que el Consejo Mundial de Boceo le ordenó ok cuando se le ordenó pelear contra Benavide pero a ese es porque y ahora sí ejercieron la autoridad que tenían que ejercer porque el primer retador era Benavide y él no lo quiso pelear y lo habían este le habían quitado ya uno y ahora le quitaron ese de la 168 porque había otro retador que le tocaba la pelea mandatoria por eso fue que salió en la entrevista hace poco y dijo yo no voy a pelear con una persona técnicamente eso fue lo que dijo en la entrevista yo no voy a pelear con una persona yo voy a hacer los movimientos que yo quiera hacer de ahora en adelante porque yo tengo el poder de pelear con quien me dé la gana y él no se va a dejar regir por la organización que lo estaba por eso es que él está peleando ahora con Belanda por el dinero yo creo viste no sé eso es lo que dice que tú llegas a cierto estatus que tú puedes decidir con quien porque eso hace un featuring en el ring la gente lo ve como que pero papi yo llamo a Samito y él va a coger un billete y todo su equipo porque yo decidí tú coge este por ciento coge este por ciento así que funciona estamos colaborando pero sabes que en cierta parte yo se la doy a canar en ese aspecto obviamente hay organismos esto es bien político todo el mundo va a dejar para su lado la organización va a dejar para su lado y el boxeador obviamente si no tienen el power que tiene canelo está jodido está guayado está bien guayado pero cuando tú eres un canelo papi tú dices no yo puede dar el lujo sabe puede darse el lujo y en verdad aquí quien pierde aquí el organismo que despoja canelo canelo aquí es que pierdes el organismo porque aquí no van a poner nadie el cubano a pelear con quien con otro mundo a nadie que no va a traer ningún tipo de atracción al boxeo tampoco a la pelea hay unas cláusulas a veces que yo creo que deberían de soltar de remover yo creo que si ya tú llegaste a sí mismo cierto estatus si te lo ganaste porque si tú estás arrancando haciendo nombre el que te pongas métele por ahí pero también eso le da pie a que hay ambos seadores en este caso canelo que es el tema que rehúya combates que la gente pide también y él tenga el poder de decir no 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 es lo que ustedes quieran es lo que yo quiera porque la gente no quiere a ver a canelo y a y a y a a ver langa la gente lo que está es buscando a a benavides a benavides eso lo sabe todo el mundo hace mucho y entonces fueron en la posición se dará yo espero sabes que pero está cabrón porque esto mismo es un déjà vu esto mismo era con triple g esa misma insistencia era con triple g se lo echó dos veces y el mono siempre tres y siempre tres veces y era así porque no te peleas con esto pero mira lo que puede pasar hace cuánto nosotros nos estábamos esperando la pelea de Mayweather y Pacquiao lo hacen fuera de timing mucho tiempo ¿verdad? yo me dime algo hace cuánto tú esperabas esa pelea como todo el mundo toda la vida prácticamente desde que salió y se vino a dar cuántos años después y se vino a dar mucho tiempo después eso es como cuando tú estás calentando un pollo que lo dejas ahí ahí en el horno ahí ahí y ya se reseca pues eso es lo que yo entiendo que puede estar pasando entre benavides y canelo si no se da brother ya después porque después de berlanga ¿qué le va a tomar? ¿qué otra cosa tú? porque yo puedo entender yo puedo entender que con berlanga hacen un negocio ¿sabes por qué? estáis vistos no, 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 no no, no, no por el porcentaje que le toca a canelo en todo el overall del negocio claro, si él tiene un 80 un 80% un 80% yo lo escuché de todo de todo concesiones bebidas comida todo el fenómeno es él el superberano la estrella eso está cool pero eso con benavides él sabe que no puede montar un muñeco así ¿y cómo tú crees que iba a ir a 70-30? él iba a ser mayoritario obviamente yo pienso 60-40 pero sí porque benavides también jala sigue subiendo y es la pelea que todo el mundo es la pelea que es pero benavides jala con canelo porque tú lo echas con berlanga es que la gente quiere ese match obviamente berlanga aquí viene el tema de berlanga berlanga es un chamoco que se ha sabido vender se ha sabido vender y hubo un momento que como que bajó ¿verdad? de sonar claro cuando dejó de noquear ¿y era algo el contrato? ¿cómo que tuvo algo que tuvo como un año casi sin pelear o no? bueno acuérdate que Torran lo suelta Torran lo suelta que me imagino que hoy día tienen que estar arrepentidos porque esta pelea de canelo le cuadraba toda la inversión que había hecho no sé yo sabía yo sabía en aquel momento que la pelea iba a ir pero todavía yo no sé cuánto es la bolsa neta que se va a estar buscando canelo pero obviamente va a ser los millones que nunca más se iba a buscar en cualquier otro o sea berlanga si algo aquí está sacándole es el verdadero payday el verdadero money para lo que tú trabajaste y eso yo se lo aplaudo del chamaquito porque el chamaquito se lo dio un para desde que canelo ya filmó ya él ganó en ese sentido porque para eso tú has trabajado para eso seguro y él lo estaba pidiendo también acuérdate él lo estaba pidiendo yo quiero a canelo y todo el mundo lo criticaba porque lo que te dije es como si tú lo fieras en música tú estás pidiendo esa colaboración con bass bonnie yo creo que colaboró con bass bonnie y se le dio y yo te hablo claro yo vi la foto se está poniendo bien cangri y yo sé que se va a poner lento pero si le da un puño tiene un tipo como Memoreida que es un caballo en lo que hace físicamente él trabaja muy bien a los físicos trabaja con Juan Manuel Márquez el tipo es un caballo tiene también obviamente su papá siempre lo lleva por el lado tiene su nutricionista el pana está haciendo el trabajo que tiene que hacer los movimientos que tiene que hacer yo te voy a ser bien honesto yo odio la frase esa que dice mi corazón va con fulano pero lo echó pero sé que va a ganar ese no se llora obvio porque se hipocrecía en vida real literalmente lo sabían mucho cuando para las pelas de Mayweather siempre usaban esas frases mi chavo van con Mayweather pero mi corazón va con fulano cabrón no seas estúpido yo 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 estoy bien honesto yo quiero que Berlanga gane yo voy a Berlanga ustedes lo saben yo quiero que Berlanga gane pero si tú me preguntas a mí pero quién tú crees que va a ganar yo te tengo que decir otra vez Berlanga va a ganar la pelada yo quiero creerme eso yo quiero ser yo quiero estar seguro de eso porque eso eso se transmite en vibra en energía se manifiesta se manifiesta ahora mismo yo digo a mí me gustaría que Berlanga dé el palo pero si yo ya el pero lo jodiste tienes que decir Berlanga va es que objetivamente yo entiendo que Canelo la tiene de ganar bueno objetivamente porque por algo es 80-20 o no objetivamente es por la imagen más bien objetivamente por la experiencia es lo otro por lo que ha demostrado es el pero tuyo por lo que ha demostrado exacto una cosa es apostar decir mi corazón esa es una mierda pero yo le decir coño me gustaría que ganara Berlanga pero si tú me dices porque si tu vida te lo digo a ti tu vida depende respira o muere y te dice si coges a Berlanga y Berlanga pierde se murió se acabó tu vida o escoja Canelo tú coges a Berlanga tú estás así de seguro que apuestas tu vida hazme la pregunta otra vez tu vida depende del que gane si tú dices Berlanga si Berlanga gana tú sigues viviendo si Berlanga muere se acabó Samito murió se perdió tú como quieras dirías y puedes escoger cualquiera de los dos yo diría si tú me das opción diablo yo se la pongo a Canelo si lo llevara al extremo si lo llevo al extremo tú quieres vivir ese extremo conmigo ahora mismo tú quieres vamos Zumba yo me voy a ir con Dios yo me voy a ir con Dios pero ustedes entendieron tú lo diste a perder porque ya te diste a estar muerto o sea yo me voy a ir con Dios hablando del patriotismo de que papi voy al mío voy al mío hasta la muerte pero su subconsciente está diciendo que va a perder porque se dijo me voy con Dios no dijo no yo sé no dijo no me voy a salvar dijo me muero con el mío no no pero pero no te entiendo perfectamente y hay derrotas que son victorias cabrón porque si ese chamaco luce cabrón cabrón ¿quién carajo? es que te voy a decir algo hay victorias lo que tú acabas de decir que no dicen nada y hay derrotas que dicen mucho de eso yo puedo decir de eso yo puedo decir porque muchas derrotas que yo tuve dijeron mucho y por eso yo me mantuve siempre vigente por ahí flow collazo no te acuerdas collazo que siempre peleaba y yo le decía que le decían el campeón sin corona el que peleó con Hatton lo ponían de escalón pero la pelea Luis Collazo es la que se llamaba sí Luis Collazo la gente decía le decía el campeón sin corona como que tú sabías que era como que si le ganaste a Collazo vas para el otro nivel pero bueno la pelea era una pelea cabrón era una guerra tú la ibas a ver yo lo vi a ganar la Hatton era una guerra mira pues mira aquí Canelo Berlanga si sobrevive los dos a asalto victoria ganancia ganancia ya obviamente vuelvo y te digo es que hermano yo sé que esto sería algo diablo estás yendo bien fantasioso pero pasó Buster Douglas y Mike Tyson quién esperaba eso y Buster Douglas le metió el ponchao de la historia ese ha sido si esto pasara pero era un Mike que vacilaba verdad yo no voy a Canelo vacilando exacto y que posiblemente subestimó a Buster Douglas también y le dio duro también a Buster pero Buster lo chocó pero nadie sabía que Buster Douglas no no y somos realistas nadie sabía que tiene dos manos no es que tú estás peleando con un manco pero nadie sabía que una semana antes de la pelea Buster Douglas perdió su mamá y la enterró en esa semana ¿me entiendes? peleó con la furia el peleó exacto son cosas son cosas que cada goceador pasa obviamente Canelo es un timón mucho más profesional que Mike Tyson en ese momento y se prepara yo nunca lo he visto subestimando a nadie pero este chamaquito tiene el hambre ya la tiene tiene el hambre y él y él joseó tanto este momento él joseó tanto que yo creo que él no va a desaproversarla y si es por como tú dijiste que tú lo dices y hasta tú decir que soy el escogido si él le mete presión yo lo que no quiero ver es la gente la cuestión es no es meter presión y él aguantará la presión es soportarla también porque también en contragolpes se ha demostrado que él ha recibido golpes que lo han puesto mal oye en contragolpes Canelo está ready sabes cabrón Canelo calculó él calculó bien esa cojela ese pana no es que le está tampoco bien no te va tirando puñal es crear esa hype hype de que te voy a decir algo y es una ¿cómo se dice eso? coño se le fue la mano es decir a Berlanga que está la pelea más más grande entre un borico y un mexicano yo no podía yo sé que está en el hype y tienes que venderla pero cabrón tú estás ganándote el público de EPR no digas eso cabrón existió de la olla Tito ya mataste ya de la olla de Tito la del milenio que se llamaba así de la pelada del milenio los dos invictos con Gómez y Salvador Sánchez Camacho Chávez Camacho Chávez Chapo y Camacho Chapo y Camacho ya lo está fe cabrón esa es legendaria esa es legendaria ahí yo creo que igual que en otras ocasiones se guayó hablando yo tuve que corroborar yo sé que es por venderla pero vas a hacer que se revuelca hasta el de aquí te va a decir bájale no chico y aquí la opinión del borico está media dividida desde antes de esta pelea estaba ya dividida mucho borico como que no simpatiza como que apoyarlo si él le ha generado hate que no entiendo porque en verdad papi Berlanga es un chamoco bueno bueno por lo menos lo que proyecta las redes sociales porque tú sabes que las redes sociales son una cosa pero en persona la gente pues no se comporta pero yo que lo conozco personalmente él y su papá son tipos bien humildes son tipos buenos yo creo que entraron tarde a trabajar en la plaza PR yo creo yo no lo va yo tú que está en el bolso lo sabes pero yo como fanático normal no tan adentro yo no escuché de Berlanga hace ya par de años tú entiendes pero yo no vi como que viene un prospecto o sea ya yo lo vi ya más no sé si entiendes yo igual Berlanga obviamente se hace famoso porque comenzó a noquer en el primer round creo que tiene lo mismo que Tyson yo lo vi de preso yo lo conocí de preso yo lo veía yo veía las peleas yo las vi todas las primeras peleas 16 16 yo fui yo fui a la primera pelea que él él no noqueó yo fui que fue en la cartelera de fue en Orlando en la cartelera de Pitufo con Navarrete y eso fue un peleón entre México y Puerto Rico eso fue un peleón y esa fue la primera vez que él peleó por ocho saltos tiró al tipo en varias ocasiones o sea creo que en una ocasión o dos ocasiones pero fue la primera vez y de ahí en adelante él no ha vuelto a noquear uno trigueño uno trigueño y si yo viese a pelea es verdad uno trigueño sí ese evento fue bueno ahí peleó Zayas también ya lo Zayas ahí yo veo y perdona que te corte ahí yo veo eso lo que pasa es que tal vez los de aquí como Zayas un Ryan Pino nos estamos acostumbrados a escucharlos porque constantemente pero Zayas de Orlando sí pero allá es no 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 espérate espérate pero Zayas se hizo aquí él es de sí yo yo podía ver las carteleras las carteleras aquí y sí no pero lo que te quiero decir que tú empezaste a escucharlo más chamaco que a Berlanga entiendo yo yo lo empecé a escuchar más popi a ellos que a Berlanga sí eso es verdad también pero lo que el Josué se la doy porque siempre cuando estaba toqueando el primer round me decía ya lo pacanero la tendrás ya se venía y no te estrellaste porque es lo que pasa hay mucha gente que te la dan desde y en el camino pa no llegaste no pa 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 hasta que te pusiste la posición de la pelea los dos Zayas como que lo hemos visto deportivamente crecer aquí hemos visto las carteleras uno va pero que al contrario de Berlanga pues yo por lo menos me enteré de un par de años pa acá ¿me entiendes? sí sí cuando cuando firmó profesional exacto tú no sabes que él hizo el equipo el equipo nacional y estaba Chacul Stevenson con él porque él hizo el equipo y quizás es uno por no informarse bien o no buscar más sí porque no porque la gente no porque hay un fanático que es el que eso te digo el que está bien adentro que está esto empapado y donde también está el billete es cuando tú logras trascender lo canelo que cautivaste al cualquier fan tú dices canelo a ti todo el mundo te sabe ya sabe ah canelo y ahí es que tú fuiste allá y es lo más difícil cuando tú trasciendas al fanático de por ahí de a pie que no está tan empapado no ya me pasa igual por eso que digo eso pero llegó ahí y ahí quedársela no te desviaste mantuviste ahí el esto y se perseveró no yo soy el que no le respete ese joseo a él y al pai es un loco es un disparatero es verdad sí pero en verdad yo deseo que gane y va a ganar y entiendo que papi aquí todo el mundo esta es la hipocresía de la gente que si ese chamaco cuando se llama que gane ah tú sabes van a hacer la corrida más grande de nosotros tú sabes tú sabes que eso va a pasar pero pues yo quiero que se mantenga grabado todo el tiempo el apoyo que nosotros estamos teniendo porque es una realidad vamos a él sí es del día uno es verdad cuando nosotros te preguntamos tú nos dijiste también lo mismo que te iba a ver langa es que es borigua es que ha apoyado al borigua me entiendo que cabrón este este cabrón le tocó la llaga que yo sabía que le iba a tocar se la tocó no canelo fíjate porque es lo mismo que está diciendo el hombre es colaborar canelo te la está dando al firmar la pelea ya eso está normal ahora mismo el show de vender la pelea canelo tiene que hacerlo porque te están criticando de que cogiste papi tengo que vender eso está hablado pero ahora mismo sale de la olla de la olla macho de la olla el verdadero creador de contenido como se llama la mierda que hace de Tuesday que se yo clap Tuesday que sale por abierto el cabrón está a switch son dos personajes y le dice aplaude a este cabrón este borigua pero es que yo busqué yo soy más borigua que tú yo soy más borigua que tú desde Brooklyn yo no te veía a ti ahora tú vienes a decir papi y el pana se volteó y le tiró para atrás y vuelve este hace el otro la otra semana hace este y vuelve y dice pero yo lo único que te dije a ti que estaba chido y lo que te encoja es que la pasta no estás activo boceando no puedo hacer una puñeta no puedo hacer nada lo mejor que uno puede hacer en ese caso obviamente Oscar lo que está haciendo es tirando tirando para allá porque él desaprueba esa pelea sí todos los claptus de ese que se los cierra con Canelo desde cuando acaba y dice Canelo fuck you y se acaba todo el tiempo está con la guerra porque el leo que está diciendo nadie quiere ver esa pelea quién todos somos que nos venga que nos venga a decir y yo ya tocando esa 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 ya que hablando de ese loco tú viste que que fue al de Shannon Shannon Sharp tú sabes que tiene el programa con 8.5 ajá pues él tiene el Delta también ajá el Shai que se yo que ahí fue Cat Willen la otra vez y dijo pues fue de la olla y el pana le pregunta de la foto de la famosa foto esa vestido con la lencería con la lencería con los guantes y él dice cabrón dice que ya le ha dicho públicamente que en ese momento pues le estaba en vicio y que que él no se acuerda él dice no yo lo único que me acuerdo que llegaron a la tipa abrieron el malete con que entonces le dice me da risa porque él le dice tú nunca te has puesto no dice él no nunca nunca porque tú no sabes lo incómodo que hay como yo me pude poner todo eso yo lo único que me acuerdo es que yo le digo tu contestación no sé si está hasta peor porque él dice yo no me acuerdo nada ya llegaron con la malete y él dice con qué pues es con ropa y con coño tú has hecho te metió mismo tú has hecho estrago en esta vida cabrón tú has vivido tú has vivido tú estás metido el gomoso te has metido él mismo se lo metió como el video espera pero si él hace poco en los videos hay un video él sale en bikini de cuáles 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 ¿sabes qué? ¿sabes qué? este llega y destapa unos videos con qué sacará hoy te he vivido de cuáles atrás de sacó lo de espera pues no ese cabrón hace poco cabrón con un bikini con un bikini con un bikini y la tipa haciéndole coro todo el tiempo la tipa es más loca que él él buscó la que tenía acuérdate que ¿cómo se llamaba? esa es la Harley Quinn Harley Quinn de él Millie Corregel qué belleza no se nos apoyaba no se nos apoyaba nada de eso él consiguió la que él necesitaba todos los hombres todos los hombres en su vida han tenido el verdadero mujer y algunos pues la han mantenido otros aquí y hay razón la han dejado perder ese era el verdadero mujerón de Oscar no pare más brother ah de que la engabetó que tras que era mujerón ella se comportó a la altura no era farandulera no daba cara ni protagonismo nada pero si era farandulera era ella soltó su carrera ella era figura soltó su carrera cantante aquí su carrera establecía ahí y metía en México dejó de ser de ella esas noches tuvieron que haber sido bien peligrosa pero pero la verdadera este duda es con esa vida oscura y esas cosas que él habrá algún hasta donde él habrá empujado eso que haya llegado lejos coño a mí ya se ve no pero presión para complacer a su marido a lo mejor ya o le daba los weekend en los hola en pase vete por ahí haz lo que te la gane mira no dejes que te retraten cabrón yo no me voy a preguntar pero en aquellos tiempos conociste a las redes sociales si pero porque de la olla había paparazzi habían vidas eran dos eran dos figuras públicas super conocidas cabrón de la olla pero posiblemente él no era así en aquellos tiempos sabes esa es la persona yo tengo el libro de él yo creo que que ya en el ocaso de su carrera ya estaba desacatado pero ella no apareció en el ocaso de su carrera ella apareció antes no 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 al principio no pero en algún momento él tuvo que haberse ido por algo lo dejó por algo lo dejó cabrón claro bueno las drogas las drogas él tuvo mucho problema es que con las drogas tú te vas pata abajo y tú no mides tú no mides bueno mira eso cabrón que tú tienes la foto cabrón tú eres un hombre feo tú eres el de la olla tú no tienes que tener una foto con lo que te digo eso nunca va a morir el cabrón tú tienes tanta y yo creo que si tú pones la de la olla guantes de boceo capaz que te salga esa foto primero cabrón está cabrón yo no me traigo ni a buscar está cabrón yo la busco sin batería yo la busco no 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 que digo eso que acaba haciendo está cabrón que tú pongas de la olla guantes de boceo voy a poner de la olla no de la olla te va a salir lo tan cielo está cabrón verdad como tú haces tantas cosas grandes y una mierda de la foto sabes si lo que hiciste aparte no importa porque es la foto lo que te hace público esa foto no va a morir esa foto es de por vida un meme él se muere primero antes que esa foto porque van a seguir las generaciones sacando esa foto y hablando el mismo Berlanga el mismo Berlanga habló el productor le tengo que ponga la foto por ahí yo yo mismo yo mismo mira no sale no sale tiene que ponerle la olla en salida pon la foto para que la gente sepa tú me la enviamos el whatsapp tú la tienes de fondo pantalla en los chats de Berlanga el rapido le tiró con lo de la foto pero para mí se hace la carta pero también eso es como eso es una camisa eso es una camisa eso es una camisa que con eso deben subir Berlanga o Canelo al ring con eso deben subir ellos al ring Berlanga cuando vaya caminando saliendo de ahí o Canelo es que a lo mejor la hombría no los va a dejar pero que alguien suba al ring como que acompañando los vestidos a sí mismo como que simulando no 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 yo no te digo con eso yo te digo con la camisa hecha la camisa con la camisa eso jode la mente tú sabes que yo hice una pelea una vez para joderle la mente al contrincante incluso que es de aquí de Catania este pelea en estos días de Cuevas de Eres Cuevas ah de Eres Cuevas yo lo conozco para mí empatamos esa pelea duro y yo subí primero y subí después pero que pasa que cuando yo llegué al coliseo yo fui donde el DJ y van los obeles para que le pongas esta canción a este muchacho esta es la canción que va van seguro si está el pelea a este muchacho esa es la pelea que va esta es la canción que va yo me trepé me trepo con mi canción yo creo que tú le diste la canción para que saliera tu rival exacto y como el DJ tú mismo lo disto tú mandaste a alguien yo me encargué de que él sabes de que él ejecutara pero el DJ vio tu intención o lo cogió inocentemente él lo cogió inocentemente ok si él lo cogió inocentemente y yo estoy seguro que él nunca escuchó la canción él simplemente la puso cuando iba la puso y le dio play que ahí está el fau ahí está el verdadero fau pero yo subí con la de una de Tego yo recuerdo yo subí no me acuerdo pero era una de Tego porque yo usaba esa de Tego yo la usaba mucho en los videos entrenando entonces cuando yo estoy arriba que él va a salir y en la esquina tal de Cataño de Eres Cuevas pluma pluma gay pluma pluma papi 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 tú tienes que esperar a fuera en el parking papi estás loco no es al DJ al DJ no iban a pensar que fuiste tú al DJ al DJ él se enteró yo creo que se enteró porque eso se habló eso se habló después y obviamente su manejador me dijo tú eres un hijo de puta en aquel momento hoy día es mi viejo ese hombre yo lo quiero un montón y le boquete la entrada y yo desde ese momento yo le estoy trabajando la mente y obviamente lo que te digo papi tú vas con alguien a pelear con algo así te vas a enamorar en ese momento porque tú estás como que entrando con tu orgullo y te desenfocas encojonado a eso quien puso eso quien me hizo eso ya tú tienes yo no tengo que salirme de mi focus uno como voceador no sé tú me corrige tú quieres que tu pelea tu performance salga bien pero a la misma vez desde la entrada a la producción tú quieres que también todo salga como se planeó exacto que tú tienes todo eso en la mente esa carga mental la duda es que hay que averiguarle la mazarela con tu equipo cuál era la canción que él quería ¿sabes? ¿cuál era la canción que le había dicho? y se la cambiaste cuando escuchó Pluma Gay no yo me acuerdo haberlo visto pero la pregunta ¿qué le hizo? yo me acuerdo haberlo visto como que ok lo que pasa es que cuando tú vas a salir del camerino hay una gente que te están diciendo la producción y te están guiando y tú no puedes parar y yo vi que hubo como que como que wow párate hubo como que no sabes un pequeño forcejeo dale camina camina y el tipo dale camina camina y el tipo y el hombre subió con Pluma Gay brother yo no me acordaba de eso y que la otra sería tú ir bien mordido y ganar y entonces roncar y decirlo que me hicieron esto pero si tampoco no para mí quedaste feo para todos no tenía para decir nada para los que me hicieron porque yo exagero y hago una compilación con la compañía con y hago un show al DJ no el DJ tiene que cobrar son los cantantes cuando pasa algo en tarima a quien le tiran al DJ rápido imagínate y es culpa de ellos casi siempre y a veces no es ni culpa del DJ a veces del equipo de sonido de los sonidistas y toda esa gente que están detrás de la tarima está cabrón cada detalle que tiene que pasar y uno lo que le importa es el round tú como fanático y a veces tú estás ah que fulano y tú no sabes todo lo que está pasando alrededor para eso cabrón cuando tú puedas el mírate no sé si era el el de Camacho tuviste el documental que hay de Camacho creo que en Netflix está de Camacho bueno de Camacho hay un hijo de puta o HBO a ver salió si no me equivoco en el 23 o en el 22 nuevo nuevo hijo de puta duro no no que tú dices tú te sientes mal porque tú dices tú una leyenda cabrón no no es que es una leyenda con el cabrón como era este seguro el cabrón es del cordón y el y el macho que le hicieron como reality antes era macho también era que el momento llegó el de él y él dice que cabrón ya en desde pega hablar desde cuando no es de el mango el mango la vuelta no desde cuando ya le estaba en vicio y eran en peleas cabrón prime y en la noche antes el desacatado en donde está eso yo creo que el de eso es el documental de macho camacho de héctor camacho story pero estoy buscando donde dice cabrón hijo de puta lo vi hace como dos años es más yo hablé yo lo vi cuando anunciaron que lo iban a estrenar y el día que lo estrenaron lo vi no sé si fue HBO de héctor camacho story búscalo está hijo de puta y salen él hablando otras cosas y que era la pelea papi no me acuerdo que pelea fue una pelea súper importante que fue legendario diciendo que la noche antes ya le estaba que no sé cuánto antes él quería estar pensando no sé si era tirarse de un edificio él tenía mil lo que era y como quiera tú veías en el ring el performance tú coño para el que lo quiera ver está la completa la película completa en Paramount Plus ah se lo llevaron esa gente Paramount Plus y cuando salió streaming como Netflix no te dice cuando salió cuando yo lo vi aquí dice que salió 2020 la primera season porque tiene una season ah es una serie es una serie una nada más así fue así fue una serie de capítulos era ahí dice todo lo que está hecho así dice habla de está bien cabrona bien hecha bien producida y hace poco no era algo Paramount es cabrón Mara Mara estoy en un podcast me escucha ok tú te acuerdas que fuiste tú el que me lo recordó los otros días y yo no me acordaba de eso con qué canción yo puse a entrar a Dere Cueva el día que él peleó conmigo con Plumaguet dale dale ya la confirmación la confirmación mira pero papi ese documental véanlo véanlo tú véanlo inscríbeme después cabrón lo vi Sacho no para pelo de que tú te quedas papi él entrenando más joven todo bien no es algo de YouTube cuadrado a mí me encantaba Camacho bueno yo me hacía rabito y todo y ahí tú ves él hablando sale en una entrevista él diciendo papi o es él o gente de él que papi que tú vas a invitado porque se quería tirar de tal piso y era o la semana antes o el día antes de la pelea papi una loquera que tú dices ya lo que pana si no haber tocado vicio que el ejemplo si llegó llegó con ese hurto en la espalda porque esa es la diferencia de McGweather y un montón un Tyson esa es la diferencia de McGweather es que tú llegaste de McGweather con De La Hoya con Tyson Camacho es que tú llegaste al top y no dejaste que te comiera el resto y tú seguiste en esa burbuja enfocado ese el mayor mío respeto por tipos como McGweather Lebron es eso más allá del performance es tú mantener tu hambre tu disciplina tu focus cabrón tú eres cabrón tú eres un tipo que mira te levantaste lo que a ti te dé la gana quién te va a decir que no tú tienes todo 100% y tú mantenerte ahí para mí que eso es lo que me acordó 100% hermano yo recuerdo la última vez que lo vi a Camacho fue el mismo año que él murió en el 2012 fue un 4 de julio en la playa y él iba él estaba aquí yendo con todo el mundo sabe es Camacho papi todo el mundo lo conoce un personaje pueblo y así mismo él estaba actuando como un personaje él se metía en la sombría de la gente se sentaba en la silla pegaba aquí vacilaba saludaba y seguía caminando yo creo que él tiene un apartamento por ahí cerca él vivió con ese calor y él nunca él siempre estuvo sí pero hermano y yo me acuerdo ese día y dije ya Camacho que yo lo yo nací y él ya estaba en el boxeo y yo recuerdo yo chiquito verlo en el gimnasio verlo en las peleas y obviamente el fenómeno que él fue que él siempre fue sabe y ya en su retiro a Mayweather decir que que mucho de implementar un show fue gracias a él fue gracias a él los atuendos de su vila y que Mayweather te acuerdas que fue la de la de la de Gatti la de Arturo Gatti que Mayweather subió como romano que la de la silla cargándolo y todo eso influenciado que todo fue de ahí que como que era presentar un show un show para el que está viendo desde que saliste desde tu todo era presentar un show un espectáculo un espectáculo o era un show más que la gente pagara pues yo diablo es verdad ¿de dónde es? Camacho de Bayamón de Bayamón chicas ok usted se imagina Camacho vivo con este auge de las redes sociales aunque le estuviese retirado ¿sabe que ofensión lo triste? ¿qué? los mil videos denigrándose que hubiesen habido ¿cómo así? porque cuando acuérdate según él está contando tú sabes lo que era no había tanto ahí tú ibas a tener mil gente grabándote en un negocio en tu prime o sea todo lo que hubiese habido cabrón yo sí sí pero la gente en ese tiempo sabía el desacato pero no sabía pero explotó más después pero igual igual lo amaban que yo digo que fuese una figura yo le estuvo un reality show el de baile no 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 un reality show que era mira quien baila sí el bailó sí 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 pero ya no era activo el boceo yo te quiero decirle en su prime boceando no 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 yo digo ahora ya que he tirado vamos a usar dos ejemplos como de la olla ahora mismo haciendo lo mismo ahí estuviese rompiendo pero en su prime de boceo lo hubiese lo hubiese hecho hasta más daño pienso yo pero después no después del boceo actualmente mira quien baila papi y se quedaba con el show era un personality él era un personality iba a ser de los mejores personalities que hubiésemos tenido actualmente lo fue trascendió de boceo a ser un personaje a ser un personaje papi sí él ha hecho en verdad él la tenía él la tenía pues lamentablemente pues pasó lo que pasó él tenía todo como hablaba era el pueblo el macho el verdadero spanglish sí sin forzar él era ahí natural él tiene ese aura igual que Tito que Tito aparece Tito la gente se vuelve loco y quieren abrazarlo y saludarlo pues era igual macho papi eran así mismo igual que Tito macho time lo comparo igual del pueblo macho time macho papi para pelo el documental tengo que verlo tengo que verlo yo tuve te encariñé hasta más con el tipo porque es triste que uno lo último que se acuerda es la última etapa que estaba cabrona en cuestión de entretener pero cuando tú ves tú dices dijalos ese documental te ayuda con lo que te pasó a valorarlo y esto incluye en esto que hacemos claro que hemos hablado la gente piensa tú empezaste tú hiciste tu carrera de boceo y tú piegas y haces poca o sea lo que sea un montón de gente te va a conocer por esta etapa ni siquiera tú tienes la cabrón cuántos de estos chamaquitos tú sabes que es por lo que el contenido que hace su carrera es el entretenimiento lo último lograron ser exitosos en dos carreras en dos carreras cabrón y después cuando tú empatas eso tú dices ya no entiendes legendario porque si no te desapareciste y ya que tú hubiese echado le da más validez a lo que está haciendo ahora porque tiene una zapata fuerte oíste podemos argumentar tú me corriges y no sé quién fue que lo vi la otra vez que lo dijo que Snoop Dogg puede ser en la historia el rapero más conocido mundialmente hay más gente en el mundo que conozcan a Snoop que a Jay-Z un rapero dijo eso en tierno bueno no significa que sea el mejor no 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 pero si el más conocido mogul él es mogul sabes tú no sabes yo te la voy a cabrón tú vas a jugar antes el vi había algo de de Snoop hay un montón de artículos hay mercancía hay mercancía de todos lados que esos nenes ellos no saben quién es no no saben quién es de su música ni le importa y hay gente que Jay-Z es una bestia obvio pero el que no es de la comunidad o que no esto quizá no está pendiente por pasar que en los dos todas las películas a eso me refiero no tiene que ver en barra ni nada de eso alguien lo dijo hasta la lucha libre Dolio Luis ha ido la película la marcas de todo cabrón a él le pagaron para que fuera para el viaje cabrón sabes a él le pagaron para eso es un icono de la cultura general es un mogul de eso que es es más no se busca después lo dijo alguien de peso no lo dijo alguien y a él mismo le preguntaron el de Dream Champs ese le dice no yo estaba con Jay-Z le dicen Nori ese escabicho que dice que fue el que puso Hegeton tiene que bajarla Nori dejará lo que era Nori no representaba dile en inglés don't start stay in that shit man you wildin stop wildin stop it man stop it man si porque él dice que él fue el que descubrió a Yankee lo descubrió con la gasolina cabrón cabrón lo descubriste con la gasolina si lo hubiese descubierto en playero pues está bien pero coño con Yamilé si lo descubrí con Yamilé y el bigote pues yo te digo coño Nori tú eres el tipo tú eres el duro no y en verdad yo he echado aquí el más más conocido mundialmente que 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 la competitiva nunca sea porque ya así y que te dijo él dijo que sí y entonces nos dice de verdad y dice no no dijo nada jay cp jay cp no dijo nada cortarme las patas con jay c no dijo nada no dijo nada pero alguien lo dijo así como te lo estoy diciendo no me acuerdo quién fue un posca que dijo tu suerte y dimensionó un sitio un sitio bien raro de esos países tú pones las cara a los dos y de seguro más gente te va a decir a eso trasciende cabrón yo no creo que no pegue una canción hace cuánto y no nos importa exacto no nos importa pero sigue relevante sigue relevante pero si viste algo ahora que estoy hablando él hizo una canción con un grupo regional de México hace poco que se fue bien viral y ahora está hace como un año hace un año ahora todo el mundo está haciendo corrido y él hizo un corrido sabe que él hizo un corrido sí que ya un kilo tuvo en somos el gangsta y lo trajo para el caja ah lo trajo para el caja para el torre 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 y hace poco hace poco no en qué disco último tour que sale de Bad Bunny que el video es como una caja blanca y él sale él llega él llegó y que importó que cantara no necesito que tú estés en el video a ese nivel pero Yankee lo trajo para un cast cabrón la historia ha pasado y si ahora mismo sale Ladio y trae bueno lo hizo con 50 y lo hubiese traído para acá nunca ha pasado y la gente olvida cabrón lo que ya han hecho que tú dices está cabrón y se nos olvida eso yo paso por ahí yo paso por ahí a veces ya obviamente ya eso queda en el olvido por las generaciones que vienen por los que vivieron en esas generaciones yo digo diablo como diache tumbaron esto te borraron borraron esta historia aquí borraron eso que las fotos videos lo que haya de ahí de tu infancia vale hasta más porque no los tiempos que tú pasaste jugando no podía haberlo porque ahora mismo tú pedí la casa a la abuela tuya al barrio y tú vas y cabrón y no sé la nostalgia que era tú vuelto y te daban yo estaba aquí aquí jugábamos esto voy por la casa del vecino en el apartamento aquel ahora no los veo los vecinos que tú tenías rutina ni siquiera ir tú puedes ir pasó Gabo ya no está en Ponce Gabo va para ponerse un día y va yo corría bicicleta ya tú no puedes ni pararte a explicarle a un hijo tuyo porque ya nena mía le digo mira ahí es la abuela mía nosotros hacíamos esto mira eso eso no existe ya ya oye quiero mencionar quiero mencionar que ahorita estamos hablando de Derek Cuega que le puse la canción y él pelea ahora el 8 él pelea por el título mundial Derek vamos a ti te pelea contra Norman Junior saludito a Derek que día que día que día el 8 de noviembre 8 de noviembre que tiene el número para que venga para acá también para que aquí quique yo lo jodí mucho cuando ya nos va a pelear pero lo mismo es mientras vamos a pelear que después de la pelea esto es un entretenimiento y un débil y profesional en eso te quiero preguntar tú que estuviste en el meneo yo siempre he pensado en ejemplo volvemos a la la de Canelo y Berlanga se ve hasta light la roncaera ya a ese nivel ya se ponen las pautas yo mismo Canelo diciendo mira vamos a guayar tenemos que venderla o eso cada quien toma el rumbo que le sale los cojones o a ese nivel yo nunca he escuchado yo nunca he escuchado que hayan más acuerdos cuando firma dice mira no es que te firman pero sabes te puede meter un Canelo te puede decir mira papi aprieta tírame jóncame si es un tipo yo te entiendo yo te entiendo porque papi el primero lo vio cabrón Berlanga estaba emocionado cuando Canelo lo saludó y se la dio y ahora ya estás al switch y tú veras que según acercándose la pelea la roncaera va subiendo porque ya tú vas tienes que tienes que subirla y es mal que Canelo habló súper bien de él una vez cuando empezaron ahí él le hizo y todo eso pero ya yo lo vi Canelo está haciendo lo que tiene que hacer cabrón voy a voy a meterte pero 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 obviamente Berlanga no se podía quedar en este en este tipo fanático ya no voy a pelear con Canelo no papi tú eres el que vas a trepar a romper o sea tú tienes que antes comentó le dijo que que eso fue el ego que acuérdate que Canelo está buen tema Canelo está guayando con la con la cartelera de UFC de ese día ajá ajá a ver decidió no cambiarle y se la puso porque él esa es la independencia de México ¿verdad? él la fue no es que 5 mayo es que hay uno en mayo pero no chequéate yo sé que es 5 de mayo y lo que viene es el 5 de mayo el día de los muertos es el 5 de mayo la batalla Puebla yo creo que es que tienen dos días después de Halloween es el día de los muertos en México el día de los muertos es el 2 de noviembre el 2 de noviembre independencia de México el día de la independencia de México si no me equivoco es el 5 de mayo es el 5 de mayo es que es las 2 no, no el 15 de septiembre yo estoy loco chico hágame en caso a mí la independencia sí hágame en caso a mí la batalla de Puebla la batalla de Puebla yo sé lo que estás diciendo es real déjame eso lo que estás diciendo es real porque no, disculpa pública aquí en la cárcel nos enseñaron los mexicanos que el 5 de mayo fue la batalla en Puebla que se metieron si lo que pasa es que se nos metió tanto a la mente el 5 de mayo que pensamos por eso siempre venía después Mayweather le quitó eso de la olla y Mayweather peleaba mayo y septiembre cuando él vino con el gorro de mexicano la de la olla él quería coger ese público y esas peleas siempre ha sido mayo y septiembre todo estratégico yo entiendo una parte de Canelo de decir coño estos cabrones ahora quieren poner las carteleras no papi entonces Artil Berlanga dijo y yo lo vi ya bien porque el papi comentó ese miedo y dijo ah eso es el ego de Canelo yo pudo haberla movido estás dudando también de tu cartelera con el pana pero también a la vez estás llévale la contraria eso era equivalente cuando los borricos peleaban no tenemos independencia a la parada la parada papi eso era papi a la parada y le hacía la pelada en Nueva York ahí era que peleaba a Tito peleaba a Cotto en junio todavía lo hacen todavía lo hacen si Berlanga le gana a Canelo él va a poder estar en el estatus de quizá venir después y decir no mira la fecha claro para que aquí bueno no es que si tú coges la fecha de los mexicanos y tú logras hacer como Meigüed eso es tuyo que tú no los destronaste y te los ganaste a la vez que tú lograste una de dos porque Meigüed pagaban por odio y como quiera pero ya él no volvió a mira todas las carteleras de Meigüed a ver si no eran en mayo o septiembre él cogió esa fecha para él los mexicanos inclusive se ponía los gorros y todo que prácticamente pues entonces la pelea es catorce ya a la medianoche ya es porque sábado las peleas son sábado acuérdate acá para que llegue sobre la corte no tiene lógica tiene todo no es él la primera decisión yo antes de pensar que era Berlanga fue la fecha ya él tenía esa fecha sí obvio voy a pelear el de este cae sábado cuando cae la parada la independencia el catorce de nosotros sácalo ya ellos se paran y ven hay otro evento que se joda ya ellos se paran el venue ya pa dale y después vamos a entrar a ver quién es porque ya es mover ya tú tienes el nombre y la nación y la nación completa ese día ese día que ya están acostumbrados a pelear y si papi eso no viene de ahora yo creo que si buscamos entonces tiene que Chávez haber peleado sus pocas deberes yo no creo que de la olla se inventó yo tengo mi uso de razón es de la olla pero yo no sé ya decir ya de la olla valga pero de la olla era más grande no no 100 veces y el voceo que no sé qué tan importante sea en México porque está el fútbol no 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 por eso que aquí en Puerto Rico tenemos el voceo tú sabes que los otros países son el fútbol allá yo entiendo que el deporte nacional ahí es el fútbol y el voceo pero acuérdate nosotros somos nosotros podemos argumentar pelota y voceo porque ellos tienen eso pero son pero a qué nivel el voceo si sea el número uno o el número dos es la pregunta pues por el que es fútbol y agarra y bien sequitita porque cabrón pero que es el único país así como que la tiro aparte de nosotros que tiene voceo en el top de sus deportes cabrón yo creo que son los más el más cantidad de campeones en el mundo o Estados Unidos cercando somos nosotros en pies cuadrados pero en cantidad cabrón y volumen cuántos millones que son fanáticos del voceo a muerte cuántos campeones tiene y cuántos millones de habitantes tiene México espérate antes de eso déjame contestar tu pregunta que dijiste anterior del voceo y el soccer el deporte más seguido en México es el boxeo 33.2 el número uno entonces que ellos son bien casi como nosotros segundo soccer el 30.7 y después fútbol es que es una máquina de fabricar voceadoras ya fue el golf que está ahí el golf no no está el golf está el golf Tiger cómo está el search cuánta es la búsqueda de Tiger ahí y lo que te sale es Tigre de verdad en la población de México de 127 millones tacho muchacho y el país y lo dijimos ahorita los latinos la cantidad en Estados Unidos en la diáspora mexicana es la número uno los mexicanos es correcto y la número dos nosotros cabrón nosotros se nos olvida es flow de Sila Haití RD ellos por tierra ellos comparten el continente ellos lo comparten ellos guayaron para que no les quitaran ellos guayaron no ellos guayaron esa es la de ellos por eso César Arizona Nuevo México es tan importante esa del 5 mayo de Puebla por eso es tan importante porque ahí fueron esos panes y ahí ellos no se dejaron a Estados Unidos y por eso la de ellos Estados Unidos le robó pero hasta aquí nada más ya de aquí para abajo ya está de nosotros así que y ahí se acabó la guerra porque hicieron la frontera ya ahí ¿me entiendes? Texas y ese canto te lo dejaron ahora ahí a Texas le quitaron Texas yo creo que le quitaron Arizona poño porque Marquez hatea tanto a Canelo maldita sea me encanta Marquez pero no pues por lo que estamos hablando al principio que pues él escoge a sus rivales pero cuando él se tiró con Mayweather él no era el gallo era joven está bien pero hay quien escogió a rival de quién pero el chamaquito fue ¿quién? pues digo yo que el subresume él fue lo que te quiero decir que él no ha llegado solamente con taxistas tú tienes a Mayweather en tu repertorio tiene escoto en verdad de la del peso que hiciste y ahí sabemos ah tú dices de Canelo sí de Canelo a eso me refiero los dos pelearon con Mayweather sí y es lo mismo porque Marquez no se quejó cuando subió que yo me acuerdo yo aposté a Mayweather y un par me decía a mi torero oye cabrón lo está haciendo subir de allá no hay preto eres loco déjame rebundar de lo de México este Estados Unidos le quitó a México California Nuevo México Arizona Tesa Nevada Utah y parte de Colorado y Wyoming casi toda la mitad oeste los estados más grandes los estados más grandes por eso que eso está lleno mexicanos ellos están ahí como quien dice papi nosotros sí somos nativos nativos por eso que tú ves que tú no has visto te das cuenta que los Lakers siempre salían la camisa de ellos ellos tenían Lakers y también tenía una que se usaban ellos que eran Los Ángeles por eso los laguneros sí cabrón yo que presento los laguneros sí porque tú viste que nos decía Lakers no decía Los Ángeles Lakers mira pero este papi el legendario cabrón Chávez sí Chávez qué más Chávez 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 tuvo que haber peleado con bultos con cojones ah muchachos Chávez teniendo teniendo 40 peleas peleó con gente que nadie sabía quiénes eran y nunca habían peleado estaban debutando cabrón Chávez Chávez perdió creo que a las 70 algo así Chávez un poquito más yo creo que yo toco a las 80 en verdad no recuerdo no quiero decir disparate pero fue no 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 yo creo que él hizo como 7 7 ponte ponte como 70 y pico pero incluso hay un cuando en que este cuánto tuvo invicto Julio César Chávez yo creo que fueron 70 y pico una exageración cabrón mala vida no recuerdo con qué bórico él peleó con Camacho o Tito no peleó ni con uno de los dos no Chávez no él no peleó con Tito él peleó con Chapo él peleó con Chapo y con Camacho con Camacho con Chapo con 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 Chapo 89 peleas 89 peleas 89 el invicto 89 y él tuvo ah y de ahí volvió otro 13 años 11 meses y no se tomó el invicto invicto y de ahí le tuvo una racha después hasta el peli o cintipico ¿verdad o no? sí él llegó a la cinta a la cinta con con Chapo es que él comenzó a usar la cinta roja en la cabeza ok sí me acuerdo de eso la historia de que de que algo por por brujería ok pero peleó con Chávez digo con con Camacho sea con quincea son ochenta y pico ¿no viste? porque eso sí dicen de respeto él mismo él lo dijo él se él se él se bulea porque siempre él le ha dicho ellos dicen allá que es con taxista cuando tú tienes te inflan el récord peleando con taxista ah ya entiendo entonces él le dijo cuando le preguntaba a la de Canelo él dijo no pero esto ajá que hay récord que se hace con taxista y se ríe porque él sabe que esa es la marca que le decían a él pero cabrón si tú peleas con ochenta y pico peleas invisto no vas a ser ochenta y pico campeones no claro él peleó con Juan Laporte peleó con Sammy Fuente él peleó con Silbo Rigua cabrón él no peleó con yo pensé que había peleado con Tito Cabracho es Durán el que peleó con Sugar ¿verdad? Durán el Nomás el de ahí ah fue exacto el Nomás el Nomás ellos pelearon dos veces la primera fue que Durán le ganó a Leonard y la otra es que él dice y en la segunda es que dijo Nomás incluso hay una película de Durán de eso sabe que está cabrón que tú eres una bestia y te recuerden mucha gente por una frase tú decir Nomás era cuando él ya como quitarte él se quitó y dijo Nomás y cabrón y eso súper conocido yo como tú ponés Nomás y él conocido por esa que tú dices cabrón por eso y ah no no vamos en un chispito más para atrás la anterior yo le gané a la bestia de Estados Unidos yo me lo gané y usted me va a acordar a mí porque en la segunda yo me tiro un Nomás pero como tú sabes que el latino siempre nos vendimos guerreros es lo simbólico cuando yo te hablo de Durán y de León tú lo que te recuerdas de esa pelea es más tú no sabías ni que pelearon dos veces ellos pelearon dos veces y esa fue la revancha la primera pelea Durán fue quien le ganó con Miguel Cotto ¿quién? ¿quién? no no Chávez este yo no yo los tengo aquí no Chávez Jr con Chávez fueron Javier Fragoso Juan Laporte Edwin Rosario Sammy Fuente Ángel Hernández y el que estábamos hablando ahora mismo que falleció Héctor Camacho y si él peleó con Seix pero el Hacho no el Camacho con Cotto Samito volviendo ¿no fue el hijo? no ninguno un mangancho estaba muy un peso por allá y te venía subiendo cuando ya Cotto peleó con Camacho ya el hijo se había estrellado Samito volviendo a ver Langa y Canelo tú ya has hecho un análisis de cómo será este tipo de pelea o tiene algún tipo de pronóstico ¿qué tú opinas que va a pasar? queremos tu opinión profesional después de haber jugado tu vida porque por eso vinimos no, no, no pero que no es de qué de qué va a ganar sino cómo va a ser la pelea cómo que llegará a los 12 rounds cómo va en los primeros rounds a quién sé que hay quien en tal round cómo tú lo ves o sea esto dura hasta el 6 o va a ser un tomidame o va a ser más técnica más de respeto yo creo que si hay un knockout temprano en la pelea esto es lo que voy a decir sobre el análisis si hay un knockout temprano en la pelea en la primera parte de la pelea y cuando digo la primera parte del 1 al 6 va a venir de parte de Berlanga coincido va a venir de parte de Berlanga ya del 6 en adelante pues son aguas profundas para Berlanga porque obviamente Canelo ha estado ahí mil veces ahí hablará la experiencia entonces y la experiencia va a apretarla le puede costar el 6 para arriba todos a Berlanga pero creo que si hay un knockout temprano en la pelea va a ser de parte de Berlanga no pero que tampoco salga cogiendo el bocado a buscar el knockout sería bello no pero que digo que si sale el mandado el bocado a buscar el knockout también se puede coger hay que ver pero es perfecto el macho porque este es agresivo tiene que dar y aquel contraataca es perfecto con peleón es un peleón si durase más del 6 en adelante pues tiene que jugar inteligente darlo a la mayor cantidad de golpes no regalar a un momentoso porque si no le va a coger ya obviamente eso le toca al equipo de Trabajo lo que estén haciendo en estos momentos ahora mismo y el tanque que tenga exacto y el tanque de gasolina que tenga porque con la boca es un mamey pero uno dice pues oye tú dijiste algo importante yo nunca he visto a Canelo ni subestimando ni fuera de forma siempre está ready si si exacto tú no lo has visto mickeando no no papi que ahora te estás cogiendo los los taxistas papi él cogió la libreta de mi web la idéntica porque tampoco mi web no importaba con 15 treparas ese pana estaba bien ready tú no lo veías ah che como ha gordito porque porque es Maidana porque es Maidana que Maidana tirando baja a campo le ganaba a cualquiera estaba llamando a Memo Areida que es el entrenador físico de Berlanga a ver si es decir Gorlo estoy en un podcast para saber como en qué Canelo no permite que se hable no puede ser que me lo le iba a preguntar primero a ver cómo estaba Berlanga en estos momentos ahora a una semana y pico de la pelea entiendo que está haciendo la mejor preparación que en su vida esta es la pelea de su vida yo entiendo que él no va para allá simplemente en las vegas en las vegas donde la pelea en california o que no la veo en nueva york yo no me fui a una o es vega o california o que se yo porque voy a decirlo ahora voy a quedar en la anti city es en en el timovil arena timovil arena donde el timovil allá en las vegas en las vegas es que como el público mexicano por eso por eso que te dije por eso que digo que no va a ser nueva york al west side claro que paso empiece jenny fuen gonzález dice que el jingle de babón es violencia ay mira jenny per diablo charlatana no apretes violencia es tu montar un canán allá violencia eres tu que está uno de los a los mangles allá en salida eso es violencia eso es violencia al ambiente y abuso del poder no hablemos no hablemos de eso quien quien que chamaco de acá pelea en esa cartelera nadie no ha escuchado a nadie no se le honda el car de nadie ni yo o si pero pelea pelea garcía este o ryan no este es que es boricua allá de fila el fio este diablo es dani garcía con lara esa es un peleón este porque ese pana tuvo un stop en la carrera no se sus business no se si promotora hubo un tiempo que era atractivo verlo pelear pero incluso llegó a pelear aquí una vez en Bayamón pero no sé y todavía está con el pai el pai es un camacho la vida un personality el papá es un personality el papá es un personality la llegaron a vender un momento dado la llegaron a vender los dos ese hombre tiene ese hombre ha sabido moverse en cuanto a negocios la vida hermana tú has visto las gemelas las he hecho artistas búscalas después para que tú las twins yo no sé qué carajo también cabrón todos se metieron la ball ¿cómo se dice? metieron a toda el family era el hijo con el pai entrenando papi el pai las hermanos cabrón para tener un reality show el pai si eso es un documental papi se ven en OG que duro y vienen las hermanas las meten a cantar que se yo que y super cool papi pero desde chiquita no pierde que tú dices estos cabrones no pierden una porque entonces si no es por aquí es por acá ahí entra y lo que les voy a decir el undercard va a estar bueno va a estar bueno ¿qué hay? Lara contra Dani García Kalef Blanc contra Macumbi y Rolly va a pelear Rolly contra James envíame esa foto va a ponerla va a estar bueno entonces ¿cuánto pelea Crawford? Crawford no Crawford todavía está stand-by ¿tú no crees que esa pelea CD ahora que mencionas a Crawford? y que coqueteando con Canelo yo pienso que eso yo te lo dije anterior sí chequéenlo chequéenlo ahí va a ser Canelo contra Crawford esa es la pronostica yo de suerte ¿tú crees? yo lo dije es lo más dinero que quieren hacer más que Benavides es que van a hacer más dinero con Crawford 1.68 versus 1.54 yo pienso que se lo va a comer Canelo ahí se lo come Canelo mucho peso mucho peso no, él dice algo ilógico él dice que el miedo es el asterisco que te pondría tú perdes con un tipo de así pequeño es lo que él está diciendo Crawford no, pero no debe perder ahí yo te lo digo de verdad no debería perder pero yo creo que no se ha enfrentado alguien más técnico que Crawford ¿verdad? Canelo bueno pero si fuera el mismo peso pero no pega no pega como Crawford Crawford pega sí me pegaba antes de jodirse los manos te creas pegaba bien también pero Crawford pega Crawford pega es más agarrido es más grande pero aguanta ese peso no, eso es lo que digo eso es lo que estaba hablando la primera vez ¿él está en qué peso ahora mismo? 154 hizo su primera pelea los otros días que no lució como con las expectativas pero su peso 150 eran 147 era indiscutible en ese peso sí, le pasa a Trinidad Trinidad no aguantaba allá arriba no la aguantaba sí, a lo mejor si sube a 60 y Canelo baja pero siempre van a haber unas cláusulas Crawford no te conviene Crawford yo creo que eso es un fantasy match por los millones pelean por los millones si le van a dar así un par de pesos no, yo creo que ahí le va a caer más fango que hasta esta porque va a decir diablo tienes a este pana ahí en tu mesa cabrón pero tienes en espera hace rato ahí en años y la gente lo quiere ver bueno va a seguir dándole la razón a la gente mencionaste no sé cómo se llama el árabe este que le quería dar papi le ofreció una funda el que habló con Chacul el que habló con Chacul hace poco danse en esas dos peleas yo de lo vi tanto y ya retiro ya retiro y dijo no no se lo va a dar Canelo que si o que y hasta la manera de Canelo contestar tú la ves respetuosa no se cierra las puertas con el negocio yo dije este gallo sabe el negocio porque el hijo él dijo no con todo respeto pero no vino a roncarle como la sala de la olla dejó la puerta media abierta ya mismo nos vamos a sentar ya mismo papi ese hombre es el del verdadero ese pana se quiere llevar todas las peleas a fuego bueno hasta la NBA y jugadores se los quiere llevar para allá y montar una liga él sabe el tipo está está volado está volado el que se llevó para allá este Cristiano Ronaldo para allá jugar en Arabia Saudita yo creo que pues si es ese porque ese lo firmaron ese mismo de verdad si ese hombre está el jefe de allá yo confirmaría después de como decir que Cotto y Chávez pelearon yo confirmaría yo confirmaría el jeque el jeque el jeque no es el jeque hay un par de jeques hay muchos que tienen ese pana está puesto y que para el boxeo nada más o para esquivar yo creo que para para traerla muertos los deportes se quiere llevar a los gigantes Carolina esto es lo que estamos se los quiere llevar para allá no 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 sale el nombre yo te voy a decir el nombre tiene que ser el mismo porque se llevó a Cristiano Ronaldo para allá y a la Dolby Dolby lo ha llevado un par de veces para allá y han hecho eventos exclusivos allá también tiene que ser ese tipo quiere llevar a Canelo le ofreció yo amo una normalidad porque se ve la pelea esa que todo el mundo quiere ir para picho Turquí Alarchí Turquí Alarchí ya está jamás me iba a acordar del nombre esos Alarchí de allí de esos tipos son muchachos esos paran nos escatiman bajando la cuesta por allí esos tipos no chistean si quieren esto yo me acuerdo cuando pedían los limbel aquellos que no lo habían la doña no lo vendía y que era un limbel como que no lo quiero pues papi crecieron así y le va a decir que no tanto va a estar hasta que da la pelea ya esa de por dinero baila el mono como decimos nosotros bueno siempre tienes un round tú antes de irnos tengo un round que tú crees si si fuéramos a hacer un pulpote en qué round sacaba la pelea si fuéramos a hacer un pulpote que deberíamos hacer la pelea eso yo lo hago eso yo lo hago en Peleas Grande todo el mundo que meta 10 pesos que deberíamos hacerlo yo lo haría vamos a hacerlo tú coges el round gane quien gane olvídate no 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 vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así ya cogí alante round 7 papo yo te voy a decir cómo se hace eso corlo dime eso se hace espérate las apuestas tú estipulas la apuesta eso no es una regla eso es en el casino eso se hace en una bolsita como esa tú metes todas las decisiones que existen en un boxeo incluyendo el empate es verdad ¿sabes cuántas decisiones hay en una pelea de dos asaltos? hay unas 13 no ah y el no 14 14 con un no counter ¿cuántos son? no son 26 27 son 27 porque son dos asaltos y una decisión que serán 13 pero eso tú lo multiplicas por dos ¿por qué por dos? porque son dos boxeadores entendí pero vamos a hacerlo y quítame los primeros 3 rounds y un empate quítame los primeros 3 rounds porque es que el primer round perdió eso es lo que no es que tú no vas a escoger es lo que te salga tú vas a meter la mano que te salió eso yo lo hacía en gallimbo eso yo lo hacía en gallimbo en peleas grandes y siempre obviamente salir y ganar se llevaba 200 pesos dependiendo del poteo 200 pesos 200 y pico ¿sabes? lo podemos hacer eso yo lo hacía mucho tú me dices yo rápido monto hago toda la vuelta y lo hacemos ¿qué pasó? este ya tienes que hacerlo ya vamos a enviar los 10 pesos ya pero si me dicen a mí 12 se va a 12 yo también yo opino lo mismo 12 12 asaltos sí 12 asaltos yo le metí un 7 yo creo que esta pala se va por knockout si se va por knockout y ganas berlanga ¿sabes qué papi? voy a celebrar hasta las 7 de la mañana el otro día pero podemos celebrar tú y yo nada más estos dos no no a si a tu vas a tu vas ¿qué? yo voy a ver langa pero yo digo que se acaba los perros se joden los perros se joden mi corazón dile tú sabes te voy a decir una cosa a mí el boricua que siempre le apuesta al extranjero a mí me pela el bicho bien cabrón brother esa mierda y el que le apuesta al boricua ciego también o no papi es que no es que sea muy ciego yo toda mi carrera toda la carrera yo me buscaba la funda yo siempre le apostaba a Miguel y mira y todo el tiempo ¿y cuando peleó con Cotto? no aposté está bien y yo cabrón Cotto es el gallo mío Cotto cabrón yo por fin a un cotto hasta por un nivel pero mi como dice mi nacionalidad no me permitió apostar pero mi inteligencia tampoco me dijo apuéstale al otro apuéstale al otro porque yo tengo una teoría mi teoría siempre fue papi como la cabrón yo decía que si Miguel ganó la pena desde que la firmó si no él no la firma él no iba a pelear yo siempre decía eso él no va a pelear ya desde que él firmó él ganó usted no entiende como que yo lo veía así va tan safe puede pasar un palo pero es que cabrón ese pana papi tú sabes cómo tuve amigo él porque yo siempre se la daba porque podía ser la chata más grande y ese pana el primer round estaba con los ojos así así que tú no lo veías nunca relajado dame un palo y me asusto no papi y yo decía estaba tenso la diferencia Canelo está emulando eso pero no me voy tan ojo cerrado yo creo que algún momento va a llegar su palo porque tiene un contrato de cabrón tiene un contrato de cabrón pero es más parado acuérdate está más ahí se arriesga un poquito más pienso yo que puede cogerse un palo y son más ganzones quedan duro sí allá arriba son más ganzones quedan duro que te pueden meter un azote antes de irte que te voy a comentar el 27 de septiembre todo el mundo para dónde para cuatro esquinas por bar en cada año pocho que es lo que trae pocho en cuatro esquinas tenemos allí vamos a estar celebrando el quinto aniversario con la gente de cuatro esquinas vamos a llevar para allá el concepto de hosting que se está quedando con la vuelta que son los 12 rounds de Samitu versus Pulpa ya explicar un poco el concepto para que la gente sepa qué es lo que ustedes están trayendo ok mira la vuelta como obviamente Pulpa es un tipo conocedor del ambiente urbano y yo creo que aquí en Puerto Rico todo el mundo sabe de todo pues yo me puse una vez con él a discutir a discutir qué canción poner en una radio yo vi uno también una discusión en un carro que están ustedes exacto eso mismo pues yo dije wow espérate esto nosotros podemos hacerle esto y entonces lo fui conceptualizando se lo presenté a Pulpa y a él le gustó le corrió hicimos ya el primer par que fue hemos hecho dos ya que fue un éxito y de ahí para adelante pues abrimos booking y ya tenemos ok pero llegan cuando tú dices un versus qué es lo que hay qué es lo que te va a esperar sí porque la gente va a esperar a un árbitro ajá en todas las peleas hay un árbitro ok vas a esperar a la ringer tiene que estar obviamente la ringer si no tiene te mandamos el gorlo pues o a yeti 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 en chancleta no dime dime tenemos a la ringer tenemos al árbitro que es el dj el árbitro exotic o no es exotic 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 no véndela papi super exotic mejor que la te has pegado tiene only fun y toda la vuelta pues ya esa es la vuelta pues el dj es parte del show también está con su uniforme de árbitro están los highlights entrando tirando candelas obviamente el concepto vamos conceptualizando no en todos los parties el mismo rundown no en todos los parties un rundown diferente conceptualizamos desde el primer ejemplo el primer party con qué se empieza un CD con la intro con un intro pues él escogió un intro y yo escogí otro intro en el primer round y obviamente el público decide el árbitro pregunta el público decide en verdad nosotros estamos todo el tiempo metiendo al público en la vuelta y disfrutamos la canción la vacilamos la perreamos ya lo me tiraste duro cabrón con esta pero papi chícate esta entonces segundo round nos fuimos con un artista tú no sabes que él va a traer ni tú no ya lo que es duro no no pero si el dj obviamente porque le entregamos el rundown sobre el dj se encarga el dj se encarga de hype de hacer el hype no 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 estoy dando todos los códigos no vayan a no estén copiando mi gente el dj se encarga vamos a tratar de ir dale el dj se encarga de que si hay si él escogió que eso nos pasó en el primer en el primer show el el segundo round nos fuimos con un artista que puso pues de x generación pues escogimos a eso te iba a decir escogimos a a a puñeta a a llavia pues los dos escogimos la misma canción sin saberlo pero el él si la sabía el dj y entonces pues obviamente esto es algo bien preparado que se no es del momento toma este rondo no 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 desde ya unos días antes ya lo tiene sabe los 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 que va a marcar te y cuando escogimos la misma canción pues ahí tuvimos que jugar el pedra de tijera a ver quien prueba la decía con la canción o quien la cambiaba ya el tercer round recuerdo lo que fue el tercer round nos fuimos por compañía ok tú vas a escoger a un a un ghostal eso fue ghostal fue ghostal tú vas a escoger a un artista de ghostal y vas a coger el otro obviamente nos tiramos piedra de tijera a ver quien escogía primero él cogía cartel yo cogía yomo obviamente ya no se sabe nosotros estábamos en hace poco si me enteré me enteré que tu hicimos dos hicimos otro y tuvimos una discusión por culpa tuya porque no podíamos creer una que él cogió un remix la de la categoría del remix no todo el mundo ah que fue él cogió rastrilla y yo ronca y todo el mundo quedó que tú cogiste y él escogió primero él escogió primero porque él me dijo que se sorprendió cuando como que te sorprendiste y el gol lo estaba agitado todo el mundo si él escogió él escogió primero entonces recuerdo que en la dividimos los rounds en tres sets los primeros tres rounds el 4, 5 y 6 es otro 6 otro set 6, 7 y 8 otro set 10, 11 y 12 es el último set entonces escogimos solistas versus guerras guerras que que pasaron Tego contra contra Héctor Arcángel versus Farruko escogimos guerras de dúo yo cogí a Xavi Mileno él cogió a Wisin Yandel obviamente cerramos con broche de oro con Don Omar y Darian que es la pelea eterna él escogió a Don y yo cogí a Yankee y cerramos con un bono que el bono fue esta noche está por un ritmo que es de Yankee y de Don Omar obviamente fue un choque que duró entre hora hora y media pero se lo disfrutaron bailaron sudaron por primera vez yo vi por primera vez yo vi que la gente no estaba con el teléfono grabando y estaban perreando yo le comenté eso en el Instagram a Pulpa le dije por fin ve un party que la gente está bailando y disfrutando y no están sentados en una mesa fronqueándose con las botellas demasiado y en el segundo party que fuimos que fue el sábado sí que fue el día después que estábamos allí exacto ahí mismo donde grabaron yo cuando estoy así que estoy que estoy que estoy quiciendo con la gente ven acá ven acá ven acá aquí hay una aquí hay una regla que menores de 30 años no pueden entrar aquí porque aquí yo lo que veo son gente de mi generación y eso me gustó un montón brother porque obviamente lo que estábamos mandando era para los viejos para los viejos que esos son los verdaderos party son la esencia sobre este 27 de septiembre los invito obviamente hubo un ronda nuevo el concepto está bien duro ya tenemos una fecha que estamos ya cuadrando literalmente puedo decir que el 15 de noviembre estamos en en Lowkey en Guaynabo ya está cerrado ese negocio y próximamente nos estamos montando un avión para irnos para Quisimi a llevar el concepto para que sepan ya saben cuando es el de ahora el de ahora es el 27 de septiembre en cuatro esquinas por Valencataño quinto aniversario vamos a romper aquello y hay que ser bien claro es en el Rofto en la parte de arriba en la puerta arriba obviamente más información en las páginas cuatro esquinas la Pulpa Samito Santana perfecto y van a romper y el concepto está bien cabrón y vamos para allá yo voy para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos a meternos así porque me dijeron me dijeron por ahí que había un dos para dos había algo y dije como va a ser aquel día roncamos aquel día roncamos yo le ronqué la pichadera contra Samito y Pulpa pero Pulpa que Samito lo que quiere guayar es con Pulpa él dijo nosotros vamos a apoyar como quiera vamos a meter pila para que se pase ya Samito está volado pues papi cambiamos eso y vamos allí así se añade así se añade vamos a pasar vamos a pasar cabrón vamos a pasar cabrón y Samito así mismo va en las redes sociales Samito Santana señor Santana sí que ya no puedes tirarte la de búsqueme si quieres no papi ahora ya estás en sí sí está en comercial estás en business estamos en paz estamos en paz oye comenten déjenos en comentarios que ustedes piensan gana canelo berlanga por la que va a votar para que la gente vote por lo abajo por lo abajo voten a ver el round también y de toda la mierda que hablamos un poco que quedamos duro que quedamos duro siempre y suscríbase sendenle like ya saben nuestros auspiciadores Nova Monchi y apuestas PR también el 27 27 de septiembre en cuatro esquinas cuatro esquinas rompan la pichadera por que estamos activos Samito gracias gracias a ustedes mira si eso